Rodolfo Santana es considerado como uno de los más importantes dramaturgos, director de teatro y destacado en la pantalla grande venezolana. Nace en Guarenas el 25 de octubre de 1944. Desde sus 15 años comenzó escribiendo cuentos y novelas breves. A los 19 años fundó grupos de teatro en las áreas populares de Caracas, donde se inició su carrera como dramaturgo, tomando como referencia la problemática social, lingüística, cultural y humana del país. Escribió más de 80 piezas que han sido traducidas a diversos idiomas y personificadas en Latinoamérica y en Europa. Por lo atractivo de su contenido, sus obras teatrales se han mantenido activas en los teatros venezolanos hasta la actualidad. Sus trabajos giran en torno a una reflexión detenida, pero con la impronta humorística característica del venezolano. Sobre aspectos como la problemática social, el poder político, la influencia de los medios de comunicación, la cultura lingüística y la humanidad del pueblo latinoamericano en general. Las obras teatrales de Rodolfo Santana son una de las más persistentes de la dramaturgia venezolana y quizás también la más revisada y reescrita por su propio autor, para quien lo matice del texto dramático, sean indeligables del propio sentir histórico, cultural, político e intelectual. En palabra de su colega y gran amigo Néstor Caballero, Premio Nacional de Cultura 2012, él desarrolló lo que pocos dramaturgos logran, una estética, una estética del desamparado, del marginal, del que siempre ha sido obstruido, de obras maestras que perdurarán. No hay un solo año en que una pieza de Rodolfo no haya sido estrenada. Nunca se guardó los conocimientos ni la experiencia a la hora de dictar un taller. En 1970 se unió a los Movimientos Teatrales Estudiantiles y dirigió el Grupo de Teatro Universitario de Maracay, donde logró recibir el Premio Nacional de Teatro con su obra Barba Roja. Otro de sus destacados galardones se encuentra el Premio Juana Sujo a la Mejor Obra del Año con su obra El Sitio. Mención honor con la obra Tarántula en el Premio Internacional León Felipe. Recibió el Premio Juana Sujo a la Mejor Obra del Año con el montaje de su obra La Farra. Recibió el Premio Nacional de la Crítica con el montaje experimental llamado El Gran Circo del Sur. Y por último recibió en Cuba el Premio Casa de las Américas. Mención teatro con la novela Ángel Perdido en la Ciudad Hostil. Su inicio en la participación en la pantalla grande se dio en 1975, cuando escribía guiones y trabajaba con el director venezolano Clemente de la Cerda. Allí escribió los guiones para las películas El Residente, 1975. El Crimen del Penalista, 1976. Compañeros de Viaje, obra que ganó el Premio Municipal al Mejor Guión Cinematográfico, 1979. Y Los Criminales, basada en la obra teatral de su autoría, 1981. Con la experiencia en el teatro, Santana se concentró en la escritura de guiones para películas y telenovelas. Dirigió talleres de dramaturgia teatral y cinematográfica. En el año 2003 recibió el Premio Casa de las Américas, mención teatro. Y escribió una antología sobre la dramaturgia venezolana. Entre sus últimos trabajos se encuentran los guiones de la telenovela Amores de Barrio Adentro, 2004. Y de la película El Caracaso, 2005. Ambos dirigidos por Román Chalbó. Santa Ana murió el 21 de octubre del 2012, a sus 68 años por complicaciones de salud.